Bueno, dejémonos de payasadas. Muy buenas chicos y chicas, yo soy Enderman1924 y aquí en un nuevo video para la bitácora de Da Vinci. Y como prometí en el video anterior, hoy voy a reseñar el cuarto episodio de la serie de Prehistory Planet. Así que bueno, no me enrío mucho gente y vamos de lleno con la intro. ¡Ay, qué frío! Este capítulo comienza con unos Dromiosaurus los cuales están colaborando para perseguir a una manada de Edmontosaurus, los cuales a su vez están tratando de cruzar un río que cruzan cada año, pero como es peligroso están tratando de cruzar con cautela, aunque los Dromiosaurus los espantan y hacen que estos empiecen a correr en estampida. Y aunque algunas crías logran pasar el río, algunas otras son arrastradas y mueren. Y nuestro grupo de Dromiosaurus no pierden el tiempo y empiezan a alimentarse de uno de los cadáveres. Después somos transportados con un grupo de Ornitomimus machos los cuales están construyendo sus nidos para impresionar a las hembras. Pero entonces aparece otro macho el cual llegó tarde y no puedo crear su nido. ¿Sabes qué? Te voy a apoder Elvis solamente porque sí. Bueno, Elvis intenta robarle el nido a otros machos, pero entonces este viene y le mete un buen patabón y lo manda a tomar por saco. Pero nuestro Elvis no se rinde e intenta robarle el nido a otro macho. Más adelante somos trasladados con un grupo de Olorotitanes los cuales están buscando un lugar donde anidar. Entonces estos se deciden por un lugar donde hay actividad volcánica, ya que por ahí el terreno es bastante fértil y también el calor les permitirá a estos animales incubar sus huevos. Y entonces vemos lo más hermoso de este capítulo. Ver nacer a las crías de Olorotitanes fue bastante bonito. Y ver también a sus madres llevándole comida a los bebés para que se alimentaran, también indescriptible. Aunque tristemente la escena no dura mucho, ya que rápidamente la manada tiene que abandonar el lugar porque son asediados por una gran cantidad de mosquitos. ¡Ay Dios, los mosquitos! Bueno, los Olorotitanes se escapan e intentan ir a un lugar más alto donde los mosquitos no los seguirán. Poco después nos trasladamos a un incendio donde vemos a un trodóntido, el cual no se nos especifica qué tipo de trodóntido, pero solamente digamos que es un trodóntido. Bueno, vemos a este animal utilizando el incendio a su favor, de la misma forma que lo utilizarían las aves modernas, demostrando la inteligencia de este animal. Porque sí, si no lo sabían, los trodóntidos están catalogados como los dinosaurios más inteligentes, ya que en comparación a su cuerpo, su cerebro es bastante grande. Luego vemos a tres jóvenes antartopeltas independizándose, los cuales más adelante se van separando uno a uno para buscar un territorio propio. Y este joven antartopelta se topa con unos agrosauridos, los cuales no tengo ni más ni idea, pero digamos que son montosauros. Y ya, entonces el joven llega a una cueva donde hay una especie de larvas de unos bichos bionuminiscentes, y el de lo más tranquilo pasa, los ve y se ha acuestado a dormir. Luego vemos una pelea entre dos ejemplares de Pachyrhinosaurus Perotorum, y la verdad, la pelea hermosa, la escena hermosa, el ambiente hermoso. Luego vemos como la manada se está trasladando, aunque no es tan solo, ya que estos Pachyrhinosaurus son seguidos de cerca por tres Nanuxaurus. Y en un momento se lleva a cabo una tormenta de nieve, la cual deja completamente vendidos a los Pachyrhinosaurus. Pero si creen que vendidos estos bichos no van a dar pelea, pues se equivocan, ya que un Nanuxaurus se le ha intentado de listo, y el Pachyrhinosaurus le mete su castañazo y lo manda a tomar por saco. Una vez que pasa la tormenta de nieve, los Pachyrhinosaurus empiezan a correr, aunque un ejemplar viejo y enfermo se queda atrás y es abatido por los Nanuxaurus. Y con esta imagen es como culmina el cuarto capítulo de la serie Prehistoric Planet. Ahora pasemos a comentar algunas cosas sobre este episodio. Ya como es habitual, el apartado visual es hermosísimo. Las escenas hermosas e incluso al iniciar con esa aurora boreal ya te dice todo. También el episodio tiene momentos bastante emotivos, como por ejemplo la reunión de la mamá Olorotitán con su cría, la cual todos criamos muerta debido a todas las picaduras de zancudos. También hay que destacar alguna que otra cosa que me pareció bastante curiosa, como por ejemplo los Olorotitanes, los cuales son una especie asiática, pero en Norteamérica. No sé si hay alguna explicación para esto, pero de todas formas quiero que me dejen en comentarios si la verdad esto es posible. Otra cosa que también me llamó la atención fueron los diseños de algunos dinosaurios, por ejemplo el Ornitomimus, el Nanuxaurus y el Pachyrhinosaurus. Y no porque sean feos, de hecho son bastante buenos los diseños, pero yo estoy más acostumbrado a diseños como estos, no como estos. Por esa razón no considero que sean malos diseños, ni mucho menos. La verdad es que los diseños me gustan bastante. Pero de igual forma quiero que me dejen aquí abajo en los comentarios cuál de estos diseños es su favorito. Ahora sí, dicho todo esto, yo soy Enderman9904 y nos veremos en un próximo video. Adiós. Adiós.